Glitch Trap, Da Mimic Un poquito alarmante, no te voy a mentir, un poquito, un poquito nada más Ok, ok, aquí, le alumbras la cara y él se va Glitch Trap, Da Mimic ¿Qué tal mordazos? Yo soy Homenazo Y regresamos con Welcome to Fredbears Para los que no se han visto el video anterior, que se los recomiendo Estamos atrapados en una unidad de almacenamiento Donde tenemos que cuidarnos de múltiples animatrónicos Aún así, el día de hoy tenemos que completar un total de 3 horas Que para los que no saben, en este juego las noches van por hora Así que le vamos a dar a Hour Select Y vamos a seleccionar la hora en la que nos quedamos la vez pasada La cual eran las 3 de la mañana Le vamos a dar a Submit Y que empiece la noche, papu Ok, tengo el foco todavía Tenemos a lo que sería Spring Freddy Por aquí va a salir lo que sería Spring Bonnie Por aquí va a salir Fredbear También va a salir lo que sería Foxy Y pues tenemos que prender la computadora para que avance la noche Porque así como pueden ver Ahí como va de lento, lento Esa barrita se está moviendo Hay que tener cuidado con lo que sería Fredbear Con todos hermano, con todos Y por lo que entendí Porque me miré un video antes de empezar a grabar el día de hoy Creo que va a salir Circus Baby No estoy seguro Para los que no tienen contexto otra vez La razón por la que estamos en esta unidad de almacenamiento Es porque Circus Baby nos encerró aquí Y pues no sé cómo salir Ahí viene Spring Bonnie Tenemos que apagar la luz Ok Él se va a ir en cualquier segundo No se asusten No se asusten Honestamente este juego no da tanto miedo Como otros fangames de lo que sería Five Nights at Freddy's Es un jueguito de chill Muy posible la siguiente noche Si se va a poner difícil Pero por ahora estamos tranquilos Estamos a punto de llegar a lo que sería la mitad de la noche Yo me siento feliz y contento Para los que no saben Foxy va a aparecer aquí Y cuando aparezca vamos a ver unos puntos Como unas lucecitas Las cuales son sus ojos Así que hay que tener mucho cuidado con eso A ver Todo está tranquilo Todo está tranquilo Posible cuando lleguemos a la mitad de la noche Se va a poner un poquito más loco Voy a apagar la luz Ok Ya les digo si se fue o no Ya, ya se fue Ok, perfecto Revisamos los lados Tenemos a Fredbear Wow ¿Eso qué era? ¿Eso no era Fredbear, hermano? Wow Ok ¿Será que hay otro animatrónico? Es que es la tercera noche, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé Estoy en dudas, muchachos Estoy en dudas Que salga un animatrónico aquí, bro Que salga Valora Con esas curvas, hermano Ay, hermano Parece la Morghini, ¿eh? Ok Yo creo que se va 3, 2, 1 Se fue Perfecto Prendemos luces Ok Para los que no saben Todos los animatrónicos se vuelven en su lugar Con tan solo les flashes una vez, ¿ok? No necesitas estar Wow ¿Por qué regresó tan rápido? Re precoz el compa, ¿eh? Yo solo digo, bro Alguien consígale una cadena para detenerlo Ese compa no suelta la mano Digo ¿Cómo? Pobrecita la Manuel, hermano Ok Viene otra vez Bro Esto tiene que ser reportado Esto es un caso paranormal, ¿eh? Esto no es Esto nunca me había pasado antes Cada vez que apago la luz Tengo que volver a iniciar la computadora Y hay veces que... Vieron que casi se para La bestia, hermano Un poquito relajado, bro Yo entiendo que me quieres dar un besito Y un abrazo y todo, bro Pero tranquilo, hermano Tenemos toda la noche Apenas son las 3 de la mañana Hoy no me duermo, papu Tengo que estar fijándome por los otros ¡No! No lo vi No lo vi No sé cómo se evita Foxy Pero creo que tal vez Si le dejamos la puerta a mí Ok, ok, ok Hola Parece que te ha gustado el contenido Me ayudaría mucho Si le dieras like Y te suscribieras Aún así, continuemos Continuamos Ya casi completamos la noche, papus Voy a abrir Pero viene, viene Spring Uy, 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 uy Pensé que estaba un poquito más lejos, eh Ok, perfecto Uy, amigo Tranquilízate, Miss Spring Freddy Voy a revisar Nada Lo que reviso aquí Reviso aquí Pum, pum Todo tranquilo por acá Reviso Viene otra vez 3, 2, 1 Ok Esperamos, esperamos Listo, ya se fue Perfecto Voy a abrir Pero solo es para espantar a Fredbear Exacto A ver Vamos bien Casi termina la noche Estoy tranquilo Me siento feliz Porque estamos a punto de completarla Ok Voy a revisar No está Cierro Reviso Spring Freddy Y a las 3, a las 2, a las 1 Nos completamos la tercera noche Ahora tenemos que hacer el minijuego De lo que serían los fusibles, ¿no? Tenemos que básicamente desenroscar los tornillos Y sacar cada uno de estos tres fusibles Y intercambiarlos Y después volver a apretar lo que serían los tornillos, hermano Este minijuego es muy molesto, ¿eh? ¿Escuché algo? No, no escuché nada No escuché nada Es mi esquizofrenia A ver, vamos a seguir girando por aquí Me voy a quedar un poquito callado O voy a hablar un poquito más bajo de lo normal Porque obviamente Quiero escuchar lo que son los Quiero escuchar los sonidos Este juego es muy Muy basado en sonidos Así que tienes que poner mucha atención Mira, este es Fredbear Tengo que prender el foco Ok Adiós, adiós Apago el foco Reviso por Spring Freddy Nada Seguimos girando Vamos con el de abajo Todo bien Todo correcto Uno de ustedes me dijo en los comentarios Que el encendedor este era de Tem ¿Por qué no prende, bro? ¿Por qué no prende? Desgraciado foco Hijo de tu madre Ok Amigo Esto fue un milagro de navidad Yo no sé cómo sobrevivimos esa Literal Yo no sé cómo lo hicimos Ok, escucho algo por aquí No, es Spring Bonnie Es Spring Bonnie A ese no le podemos prender la luz Porque si no nos ataca Seguimos girando Seguimos girando Seguimos girando Todo tranquilo Reviso por cualquier cosa que no haya escuchado Aquí está Fredbear Ok ¡Uy, no! Le tengo que mantener presionado Ok Perfecto Voy a revisar Spring Freddy Nada Sigo girando Sigo girando Que no me interrumpan, bro Estoy bien enfocado, eh Ahorita estoy en mi prime, hermano Mi prime es girar tornillos, eh Ok Se despertó Spring Freddy ¡Ey! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Apagamos Apagamos Revisamos Revisamos por Fredbear Nada Ok Seguimos girando Seguimos girando Ese sí es Fredbear Ok Prendo 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 ¡Uy, amigo! Que me cae mal cuando no quiere prender, eh Y tienes que intentarlo múltiples veces A ver Ya, este ya está Ok Agarramos fusil Ponemos Agarramos fusil Ponemos ¿Por qué no se pone? Ok Agarramos fusil Ponemos Y ahora Apretamos Muchacho A ver Prendemos aquí Prende Prende No te lo pido Te lo ruego, hermano Ok Spring Spring Freddy Nada Escucho un sonido al lado mío Es Es Spring Bonnie No, 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 no No, 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 no Seguimos apretando Para los que no saben apretar Es más rápido que quitar, ok Que desapretar Básicamente A ver Seguimos girando Seguimos girando Seguimos girando Vamos con el de arriba Vamos con el de arriba Ok Eh, Fredbear 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 Y también Spring Freddy Y también Spring Freddy Ok Ok Uy, amigo Seguimos girando Perfecto Este ya está Vamos con el último Y completamos la noche Tilín Fuimos Ok, espera Tranquilo, por favor Tranquilo, por favor Tranquilo Piensa en los demás, Fredbear Solo piensas en ti mismo, eh Qué avaricioso Ese no es Fredbear Ok A ver Tres Dos Uno Vamos muchacho Cuatro de la mañana Solo faltan dos noches más Ok Seguimos con lo que sería la puerta cerrada Revisando Spring Freddy Y Evitando a lo que sería Spring Bonnie ¿No? Muy posible en esta noche Nos va a salir algún animatrónico Que no hayamos visto antes Porque Es que si no sale Yo creo que sería muy repetitivo Lo que sería Fredbear Spring Bonnie Foxy Me entienden Tienen que Tiene que haber algo nuevo Y ahí es donde creo que sale O Circus Baby O el animatrónico Bueno, no me va a dejar leer Ok Quería mostrarles mi cuadernito Bro Donde tengo anotado Todos los animatrónicos Que pueden salir Es que los ando coleccionando Hermano A ver Reviso aquí Ahí está Fredbear Perfecto Hay un animatrónico aquí Que se llama El Prototype Bear animatrónico Ok Yo creo que ese También hay un chance De que salga En lo que sería esta noche Pero no estoy seguro Es solo supersticiones ¿No? Ok Esperamos a que se vaya Que se vaya Que se vaya No estoy No estoy Por favor Deje su mensaje Después del tono Pip A ver Vamos a revisar por Fredbear Nada Ok Vamos bien Vamos bien Ya casi llegamos a la mitad de la noche Espero que esta noche no me muera Pero no sé cómo funciona Lo que sería Circus Baby Así que Ya estoy preparado bro Mentalmente ya estoy Ok Físicamente No A ver Viene lo que sería Spring Bonnie Voy a apagar la luz Está vacío Dejen de noquear la ventana Me la van a quebrar Ustedes no la van a apagar A ver Seguimos Abro Reviso Cierro Ok Esta estrategia que ando por aquí Con lo que sería Spring Freddy Spring Bonnie Y Fredbear No puede fallar hermano No puede fallar eh Esta nos va a llevar a la victoria Pero bueno papus Estamos a la mitad de lo que sería la noche Estoy bastante feliz muchachos Por favor felicítenme en los comentarios Porfis Nadie nunca lo va a hacer Nadie nunca dice Homenazo Hiciste un buen tro Wow Yo creo que él me quería felicitar Yo solo digo Pero Pero sabías que No que él no me felicite Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok No te voy a mentir Yo no creo que eso sea Yo no creo que eso sea bueno Ok Algo pasó enfrente mío Y no sé que fue Ah me morí Ok Pero bueno papus Ya entendí Como espantar al animatrónico Que no podíamos espantar antes Básicamente Cuando él aparezca Nada más le prendemos el foco en la cara Y él se va a ir Ok Eso es Así de simple Literalmente No era tan complejo Como yo pensaba La pensamos mucho hermano Ok 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 Eso fue Un poquito alarmante No te voy a mentir Un poquito Un poquito nada más Ok 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 Eso fue más alarmante Que la vez pasada No sé qué decir No sé qué decir Ok Aquí Le alumbras la cara Y él se va Pero tiene que estar la luz prendida Porque si le prendes Con la luz apagada Pues Es como si estuvieras perdiendo tiempo Porque él no se va a ir A ver Espantamos a Fredbear Seguimos por aquí A ver Amigo Esta noche está loquísima Eh Y todavía nos falta Una noche Eso es todavía más loco todavía Y este juego Tiene una Custom Night Ustedes no entienden Lo grave que se está poniendo esto Ustedes no lo No lo entienden Ok Aquí 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 Listo Uf amigo Tienes que hacer todo bien rápido Wow Casi me atacaba lo que sería Foxy Uy amigo Pero bueno Vamos por la mitad De lo que sería la noche Vamos a seguir alumbrando por aquí A ver acá Listo A ver Seguimos Seguimos Sin miedo Tengo que ser lo más rápido posible Porque literalmente Todo está pasando al mismo tiempo Y si no No estás listo Pues pierdes ¿No? Apagas la luz Amigo No sé por qué Mi cerebro se tardó un rato En pensar que era lo que tenía que hacer Ok Listo Pum 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 Pero como ya me lo tengo aprendido Ok A ver Revisamos aquí Me gusta el gameplay No te voy a mentir Yo pensaba que se iba a poner como muy ZZZ A pesar de que eran como la noche 4 y la noche 5 Pero honestamente está bastante bueno el gameplay Está bastante interactivo hermano Me gusta Me gusta Ok Ok Ya ya se fue Prendo Pum Pum Ok no Pensé que Fredbear estaba ahí Pero no estaba Fredbear ¿Reviso otra vez por cualquier cosa? Nada Ey Estamos bien Como si mire de decir Ok ¿Dónde está Circus Baby? Circus Baby Hermano Literalmente lo tenía enfrente No lo escuché Te lo juro Ok ya se fue Listo Pum 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 Ok Ey Ya casi completamos la noche Me pregunto si Circus Baby Y lo que sería el nuevo animatrónico Wow Van a tener algo que ver en lo que sería mientras reparamos los fusibles ¿Eh? Me gustaría saber eso mucho Te lo juro Ok Pum Perfecto Estamos bien Estamos bien muchacho Estamos bien muchacho Ya casi termina Ya casi termina No saben lo feliz que estoy Ay Dios Ok Continuamos Continuamos Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Soy yo o siento que esa barra no se está moviendo? Soy yo Soy yo Soy yo Si se está moviendo Acabo de revisar Soy esquizo muchacho Soy esquizo Soy No se está moviendo Si si se está moviendo Si se está moviendo 3 2 1 Bye bye Ok Y lo peor es que Circus Baby estaba enfrente de nosotros A ver reparamos Ok No sé así como les digo Si Circus Baby Y lo que sería el otro animatrónico Van a aparecer Espero Que no Pero muy posible Si Esperemos Esperemos Recuerden El tipo ese todo feo Que no sé como es que se llama Creo que es el prototype animatrónico Ese Ese le tenemos que prender la luz A Circus Baby No le prendemos la luz Ok No sé Me lo estoy memorizando a mi mismo Me lo estoy diciendo para aprender Porque yo sé que soy bien bruto hermano Y no voy a hacer caso Ok Ese es Spring Bonnie Ok ok A ese no le prendemos la luz Seguimos 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 Si me da el éxito No escucho nada Ok Spring Bonnie Y lo que sería Fred Ok Spring Bonnie Se cae No Justo se acaba de despertar el compa Perfecto Va para atrás Seguimos 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 Uff Esta parte es como bien tranquila Solo se pone bien destranquila Cuando dos animatrónicos te salen al mismo tiempo No Ese es Spring Bonnie Ok Ya falta el último tornillo Y Cambiamos lo que serían los fusibles Eh Y vamos hacia la última noche La cual No sé si me la voy a poder pasar fácilmente No Ok Yo no sé por qué Se empezó como a apagar el foco Y me asusté todo Listo Pum 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 Agarramos Ponemos Agarramos Ponemos Tranquilo Papu No me ves trabajando Por favor No me escribas No me hables Mientras chambeo Dios me desconcentra A ver Seguimos girando Seguimos girando Ay hermano Que 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 traumante la vida de un electricista Tener que estar lidiando con Con animatrónicos Mientras pone fusibles hermano Que traumante Por eso soy youtuber Imagínate la vida de un albañil Ha de ser tres veces peor Papu Ok Aquí está Fredbear A ver Le prendo la luz Bye bye A ver Sigo girando Sigo girando Ya casi terminamos Eh Ya casi terminamos Eh Eh Falta el de abajo un poquito Ok Vamos con el último Vamos con el último Con el último Papu Ok Y ahora el de arriba Tres Dos Uno Fuimos Ok Ahora si 5 de la mañana Ay hermano Ok Estoy emocionado Un poquito asustado Con temor Obviamente No creo que vaya a salir otro animatrónico Me acuerdo que en el cuaderno Apareció un animatrónico Llamado Plushies Pero no había descripción Pero no había descripción De ese animatrónico Pero muy posiblemente No vamos a interactuar con él Porque así como les digo En el cuaderno Lo mencionaban Pero no nos daba Ninguna explicación Así que no creo que vaya a salir Así que muy posible Vamos a seguir con los mismos animatrónicos Que hemos estado teniendo La noche Ok 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 Ese tipo se parece a Spring Freddy Pero más delgado Es como si Si miras a Ibai Allá afuera Ibai del 2023 Y luego miras a Ibai del 2024 Con su transformación física ¿No? Muy, muy gran diferencia Muy gran diferencia A ver Ok Como que se está spameando mucho Ese compa ¿No? Hermano Hermano Hermano, hermano Chaval Ostras Nope 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 No, no Ey ¿Por qué aparece demasiado? A ver Abro Reviso Viene Spring Bonnie Apago Ok Están pasando muchas cosas Muchas cosas, eh Muchas cosas al mismo tiempo No creo que pueda con todo Si puedo Si puedo Si aguanto Ok Si mi a Califa pudo con 20 Yo también Mentira 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 A ver Escucho algo por aquí No hay nada Ok Está muy bien Como si mire de 100 Todo tranquilo, hermano No entren en pánico Piensen bien las cosas Wow Ok Piensen bien las cosas Por favor Revisamos a Fredbear Nada Estamos tranquilos Estamos tranquilos Estamos felices, eh Estamos felices Mentalícenselo Estamos felices Este es mi lugar feliz Ok Pum 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 Ok Uy amigo A ver Todo bien Todo tranquilo Voy a revisar otra vez Por cualquier cosa Nada Yo me pregunto Que es lo que pasa Si Circus Baby Entra por la puerta De al lado No, me gustaría ver Esa animación Me gustaría mucho Ver esa animación Hermano No No, no la quiero ver No la quiero ver Era broma Era broma Ok A ver Lo espanto, lo espanto Listo, tranquilo Eh, vuelvo a abrir Nada La victoria se asoma Será que me paso Lo que sería La quinta hora Sin morir No te creo No te creo Ostras chaval Chaval Chavalete Cabeza de cohete Spring Bonnie Y Circus Baby Al mismo tiempo Ok Eso Eso si no me lo esperaba Papu Eso Si fue Muy Muy inesperado No se si es un bug Y me va a arruinar Lo que sería la partida O Era algo que iba a pasar Bro Saben Son familia hermanos Son animatrónicos Los dos Ok Ya vamos por más de la mitad De la noche Eso me tiene muy feliz Eh Yo si creo que me lo paso Si creo que me lo paso A menos que me tiren Un animatrónico Que no conozco A última hora Yo creo que si me lo paso A ver Tres Dos Uno Perfecto Le tiramos aquí Prendemos la computadora Pam 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 Ok Amigo Cada vez que abro la puerta Después de que aparece Circus Baby No se me da miedo Porque siento que es como que Va a agarrar la puerta Y no va a dejar que yo la cierre ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? No No Me tardé Me tardé Me tardé Me tardé Ok No Espera Hay muchas cosas pasando Ay Rompí código Rompí código Ay Dios Ok Ok Reviso Apago Ok Tres Dos Uno Nada 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 Pum 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 Uff Amigo Ya casi terminamos Ya casi terminamos Muchachos Ey 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 Palobi Perfecto Todo tranquilo Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Ay hermano Ay hermano Estamos tan cerca Estamos tan cerca Pero todo se está poniendo bien loco a último segundo Eh Literal bro 25% pa' terminar hermanos 25% pa' terminar eh Ok Espantamos a Fredbear Viene lo que sería Circus Babby Tres Dos Uno Se va Ok Tun 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 La computadora papu La computadora Se me olvidó la computadora Ok Aquí Ahí Digo Digo aquí Eh Apago Esto no es bueno Esto no es bueno muchachos Esto no es bueno muchachos Ok Todo bien Todo bien Todo bien Yo tranquilo Ustedes contentos Y yo que me alegro Hermano Ya me pasé la noche Ya me pasé la noche Hermano No te lo creo No Te Lo Cre O Wow Wow Ok Eso se puso bien loco A último segundo Lo logramos Lo logramos 6 de la mañana No 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 Estás bromeando Estás bromeando ¿Verdad? ¿Quién es ese? Ese es Springtrap No Ese no es Springtrap ¿Quién es? Glitchtrap Da Mimic Creo que es Da Mimic No hermano No puede ser ¿Quién es? ¿Qué hago? No tengo mi foco ¿No? No, no tengo mi foco Muchachos No sé quién es ¿Cómo se va a comunicar Conmigo? Habla ¿Qué? Hola William Soy yo ¿Tú todavía Me reconoces? ¿Verdad? Bueno Deberías Supongo Después de todo Fuiste tú Quien me dejó aquí ¿Por qué No hiciste nada? ¿Estás Asustado De que te culpen? He estado parado Aquí por 17 años Y toda la culpa Cae en ti 17 años William Me dejaste aquí Por 17 años No sé quién es Dice Hundiéndome en mi propia En mi propia sangre Pudriéndome En mi propia creación Orando De que regresarías Y ahora Estás aquí Has aguantado Pero Ahora vas a tener Que vivir con ello Nuestro legado ¿Qué? Ah Entonces Solo era una cinemática Ay Ok Me preocupé Dije Otro animatrónico Más Nautilin Vamos Muchachos No me lo creo Muchachos Este juego Es Cine Pero bueno gente Hemos llegado al final del video Y si les gustó Recuerden de darle like Y suscribirse Y ahora sí Ya sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye Que humilde homenazo Se queda encerrado en su cuarto Para no robarnos oxígeno